El jaguar es un felino fascinante que habita en las selvas de América. Con su imponente tamaño y elegante pelaje moteado, es el tercer felino más grande del mundo. Son excelentes nadadores y cazadores nocturnos, conocidos por su fuerza y sigilo al acechar a presas como venados y tapires. El jaguar también tiene un lugar especial en la mitología y la cultura de muchas tribus indígenas en América, siendo considerado un símbolo de poder y espiritualidad en la región. Sin embargo, la pérdida de hábitat y la caza furtiva han llevado a que esta especie se encuentre en peligro de extinción en muchas partes de su rango de distribución, lo que destaca la importancia de los esfuerzos de conservación para proteger a este majestuoso felino.